La Unión de Presos Políticos en Nicaragua se vio obligada a cancelar la colecta de útiles escolares en beneficio de los hijos de excarcelados y presos políticos del régimen de Daniel Ortega. La actividad anunciada el jueves 23 de enero tuvo como centro de acopio la Iglesia San Juan Bautista en Masaya, templo que fue asediado por al menos 12 patrullas policiales que impidieron la colaboración de los pobladores con útiles escolares. El asedio inició luego de la homilía del Santísimo, informó el padre Jarvin Padilla, rector del templo San Juan Bautista. Mi misa del Santísimo fue a las 7 de la mañana, como a eso de las 7 y media comenzaron a venir la policía y ya después de la misa pues ellos tomaron prácticamente toda la manzana y el parque de San Juan. Habían más de 80 oficiales, entre ellos policías y antimotines. La feligresía no se intimidó por el asedio policial y muchos manifestaron al párroco se sumarían a la campaña de solidaridad para beneficiar a los menores que regresarán a clases el próximo 13 de febrero. Esto igual no perjudicó porque la feligresía de una u otra manera me ha estado comunicando que ellos se van a solidarizar tarde o temprano lo van a hacer y también pues la misma feligresía rompió el miedo. Dani García, excarcelado y miembro de la Unión de Presos Políticos en Nicaragua, dijo a la plataforma La Lupa que no desistirán en su intento de ayudar a los niños que son hijos de excarcelados y reos políticos. Los organizadores de esta colecta informaron que posteriormente anunciarán el lugar, fecha y hora de la reprogramación de la colecta a pesar del asedio policial. Por su parte, el párroco Jarvin Padilla dijo a Radio Darío que en el templo seguirán recepcionando útiles escolares para los menores. Cada vez que yo salí al atrio o estando sentado en la entrada de la iglesia, ellos toman videos, toman fotos, ellos me conocen muy bien, pero están tomando videos, están tomando fotos a la feligresía que está entrando. A mi persona pues parece que fueran ellos fotógrafos, la mayoría de los policías porque están tomando videos, están tomando fotos y hay que hacerle la pregunta que por qué ellos están haciendo esto.